El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, prometió continuar, acentuar y fortalecer las visitas sorpresa puestas en práctica como modelo de gestión por el presidente Danilo Medina. A su entender, las visitas sorpresa han contribuido al desarrollo comunitario y a solucionar múltiples problemas. El presidente ha sido sabio en implementar este método novedoso de la visita sorpresa, por eso hay que afianzarlo. Y cuando digo que el presidente ha sido sabio, parte de una realidad que debe tomar en cuenta todo presidente que quiera llevar a cabo una buena labor. Y por eso forma parte de lo que sería mi plataforma de gobierno, el sector agropecuario. El sector agropecuario no puede ser ignorado, porque yo he dicho en múltiples escenarios, y así también lo ha dicho Danilo, el país tiene 158 municipios. Esos 158 municipios, 124 tienen como principal actividad la agropecuaria. Es decir, la tres cuarta parte de los municipios que integran el territorio dominicano tiene como principal actividad la agropecuaria. Y en ese sentido lo que hay que incentivar y fomentar la producción agropecuaria es la República Dominicana. Pared Pérez continuó con su proselitismo por la provincia de Puerto Plata.